Hola, me acaban de llegar unas cositas de adidas que se las quiero compartir. Vamos a hacer el unboxing y vean todos los outfits que pedí para invierno. Nice, ya sé qué es. Emocion. Hasta parece que ya llevo sanda aquí. Ay, se está disparando. Chan, chan, chan. Esto es lo que más me emociona, yo creo. Que me lleguen textos. Ok, muy bien. Vamos bien. Pero ahorita se les hace. Otros. Otros tenisitos. La verdad es que yo creo que sí soy adicta a los tenis. No también me pesan. Tengo como no sé cuántos pares. A ver si hacemos un video y les enseño a todos los que tengo. Ay, ya sé que unos. Qué sorpresa. Ahora sí, the big one. Esta es la buena. Qué buce. Qué buena. Está bien nombrada. Ah. Qué delicioso. También hay. Chiquita. Chiquita. esta lucha me encantó pero ahorita si la que enseño esta también esta judí me encantó y también este par está bien no, pero la verdad es que yo peito de la próxima me gustó así que como no me va a gustar y esto bien señor es súper diferente y creo que no se ve en la cualmente es como una ninja que muy muy perra es hora de pararnos porque me duele mucho la rodilla y ya parezco abuelita ok bueno ahora toca probarnos esta esta perra es súper pero me encantó vean esto está súper súper cool que tiene mil cosas la verdad no sé cómo se llamen estas pero me gustan, me gusta el avión me gusta parte de la adidas así cool, la velocidad que es como holgada está súper cool bueno esta también, esta chaqueta está súper cool porque tiene el print de adidas adidas everywhere tada tada uy sí está padre o sea es como que anchita pero cool se ve bien padre como que diferente y es el origino de los intenses está cool como si fuera 3D bien nice me encanta y aparte está súper suavecita de adentro que cool y ahora sí llegó lo más esperado para mí la verdad soy creo que adicta a los tenis lo tengo que confesar empecemos con estos chan 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 me encantan me encantan los tenis súper llamativos diferentes y este color me llamó bastante la atención y me encantó los tengo en blanco ya me los habían mandado en blanco pero estos están perros y me muero por usarlos estos son también de mis favoritos porque son boost y la verdad son súper súper cómodos para para correr estos bueno los voy a usar para entrenar más que nada por el color porque no se manchan tanto y son negros neta están súper súper cómodos para correr y para y para entrenar normal me gustan y ahora los últimos me gustan los colores diferentes llamativos este creo que es un poco pastelito pero están súper bonitos me encantan los en md entonces me hacían falta unos de este color como los ven les gustan están cool y lo mejor para el final esta jean jacket hermosa que me llamó bastante la atención también es oversized pero que todo lo que pedí es oversized o será que yo estoy muy chiquita pero esta me encanta aparte el point que tiene está súper raro pero cool o sea son como muchas caritas y está perro y ya creo que esto fue lo que más me gustó de mi unboxing de lo que pedí es lo más perro está cool eso fue todo espero que que les hayan gustado los outfits que escogí ya poniéndomelo todos me di cuenta que pedí muchas cosas oversized que pues normalmente no las pido si les gustó que les comparta que es lo que me manda Adidas normalmente comentenmelo y como voy iniciando en todo esto si quieren compartirlo se los agradecería muchísimo para que podamos llegar a muchísimas más personas chao ¡Hégo! 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 ¡Hégo!